Bueno, agradezco a la comunidad pavocada aquí de Yeguciría, a todas las comunidades, me dejo en contacto con algunas personas, un saludo a cada una de sus comunidades, les recuerdo con mucho cariño y les pido su oración, les llevan también mi bendición, que yo les día, les pasará cada día crecer en fe, esperanza y caridad, con el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y una feliz Navidad para todos. Muy buenas tardes. Gracias. Jesús, nuestro Salvador, porque no se diga hasta el Hijo, Jesús, nuestro Salvador. Gloria a Dios del Cielo, que la tierra abraza a los hombres, que ama el Señor. La tierra me dice el mensaje, y canta el Hijo y el mar. Gloria a Dios del Cielo, que a la tierra para los hombres, a los hombres que ame al Señor. Estamos celebrando hoy la fiesta de las Sagradas Familias. Y le damos por todas las familias, y quiero pedir por esta comunidad de Jerusalén, por el Padre de Suárez, el Padre de Marcos, a todos los servidores que dan vida a esta comunidad, porque también nos alegramos con quien se va a bautizar, Cintia Garduño-Baltuño, Atero Garduño-Baltuño. También nos gracias por los cinco años de matrimonio, por evidencia, de Víctor Hugo Hernández y Alejandra Mejía. A su regracia entre los quince años de Mauricio Hernández Mejía. A su regracia entre los sesenta y cuatro años de Juliana González Gómez. A su regracia entre los quince años de Mauricio Hernández Mejía. A su regracia entre los quince años de Mauricio Hernández Mejía. Estela Tapia González. Bruno de la Cruz de la O. Jesús de la O. Fabina. Nicolás y Sánchez Tapia. Eva de la O. Sánchez. Juan Bernardo Ramírez. Monty Paso Enríquez. Santiago Enríquez. Teresa Enríquez. Por la Junta Sala del Curatorio. César Ayala Sotero. La Cruz Ayala Martínez. Flora Martínez. Flora Martínez. Flora Martínez. Flora Martínez. Alejandra Flora Martínez. Margarita Colín. Colín. Vicente. Alejandra Martínez. Y también a su regracia entre las familias. De la Cruz Solís. De la Cruz Flores. De la Cruz Estrada. Solís Segundo. Solís Arriaga. Vichis Solís. Oremos. Señor Dios que te dignaste de carlos el más perfecto ejemplo en la sagrada familia de tu Hijo. Concedenos dignamente e imitando sus virtudes domésticas y los lazos de caridad que nos unió. Dono nos dará la eterna recompensa en la alegria de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que viva en la cotidia en el Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos. Gracias. 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 Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre observaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatua y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. ¡No vaya a mi Señor Jesús! Este día estamos celebrando la fiesta de la Sagrada Familia. Uno recuerda que el Hijo de Dios quiso nacer, crecer, vivir en familia. La primera pregunta que les tengo, ¿es importante la familia de cada uno sí o no? Sí. Sí. ¿Y por qué es importante la familia? Sí. 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 ¿Qué más nos van a avisar? ¿Qué opinan? La familia es el lugar donde la persona se va formando. Cuando nacemos somos totalmente de tensos, de pendientes. Una persona ocupa todos los cuidados, toda la atención que su familia va a aprender a vivir. Allí se le va a educar, allí se le van a enseñar los valores, allí aprende a convivir. Allí aprendes a ser persona. Por eso los que bautizan tienen un compromiso para educar en la fe a su hijo, a su hija. Porque hoy nos van a consagrar a Dios, pero ellos no saben. Ustedes me quieren de la mano llevarlos para que nos gustan aquí desde Jesús a quien nos invita y que reconozcan que son una parte de una gran familia que es la iglesia. En la iglesia todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos y todos tenemos la misma dignidad. La misma dignidad, ¿qué es mi dignidad? El valor que tú tienes, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Xavi también se aprendes mucho y somos iguales. Y ¿será que nos sentimos iguales unos y otros? Esa que va la vida. Por eso la educación es como aprende, todos somos hermanos. Nadie es más, nadie es menos, somos diferentes. ¿Será quien tiene más dinero? ¿Quién tiene más riquezas? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más títulos? ¿Ego mismo? ¿A qué vamos? La verdad, todos ante Dios son unipatiosos, pero el mundo no discrimina, aleja, hay gente que humilla. Y eso es no tener valores y no sabiendo qué es el hijo de Dios. Aquí hay muchas familias, juntamos para escuchar la palabra de Dios, para encontrarnos con Jesús y le pedimos que nos vaya a guiarnos en el camino de la familia. Entonces, ¿cuál es nuestra primera tarea? Hay que amar, respetar a nuestra familia. Es lo más importante que tenemos, una persona que no tiene familia, es como un globo que lo suelta. ¿A dónde es ese globo? Se pierde, se pierde, se pierde, porque es un maldito, a través de su alfa, te sostiene de la pobreza. Cuando no hay eso, te pierdes. Pero aquí hay una cosa muy importante, bueno, vamos a aclarar a nuestra familia, vamos a respetarla, vamos a querer a los que se casaron. Bueno, ¿quién se casaron? ¿Sí se casaron ya? No, no, no. Ahí eso. Que él dijo a su padre que se casaron. ¿Yo de...? ¿Yo de...? ¿Acer de...? Dijeron que sí. Y será que aceptamos a los demás. Ah, es que no me di cuenta que rompí la agua, es que no me di cuenta que le usé el chip aquí o al volví, es que no me di cuenta que es un poquito alegre. Entonces, una cosa importante para que es, vamos a aprender a acercarnos. Para que tú puedas acercar a los demás, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo primero? Que te acertes a ti mismo. ¿Tú te acercas? Hay gente que va a despedirnos, y esa panza, y esas arrugas, y esas calas, deja de pelear. Y dice, es que no me gusta mi nariz, aun te cubrebocas. Ya, 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 hay remedio para los males, ya. Dicen como Madre, en mi alma es que no te lo puedo decir. En un torradillo, con Tena Mitra. Hay, ¿no te pones cuándo tú? Pues mira, el día que tú te acertes, miren, lo más difícil es que cada uno, Ahora aceptemos nuestras limitaciones, nuestras carencias, nuestros errores, nuestros pecados. Cuando tú te acertes, serás la parte aceptar a los demás. Y si tú no te acertas, vas a enseñar a comunicarlo. Pues la familia les dejamos de estar ya, por lo ahora aprendamos a aceptar su amor. Pero algo muy importante, es bueno que aceptemos lo que está como eres, pero es importante saber que cada día podemos ser, o ser, tú, cada día vas a estar bien. Y cada día puedes ser mejor, o puedes ser peor. Así soy, te aguantas, sí, tú te aguantas. No, así eres, pero puedes ser mejor, desarrolla lo mejor de mí, controlate. Uno va más grande cuando se controla, y los papás les pongan a sus hijos, controlados. ¿Crees que la mamá, hijo? Ya no tomas tanto, es que me gusta mucho, ya no. No, a ver papás, a sus hijos les controla el celular, lo va a castigar a Dios porque no, por Dios. No, no, controle el celular, por favor. Si no le pongas bien, ni piensa el celular, te vas a perder. Los papás están para educar a sus hijos. no permitan que se pierdan el control en los ángeles ¿les va a haber mal? pues sí, porque a nadie nos gusta que nos corrija pero ya vimos que la familia es la que nos escucha les vuelve a dar conocimientos pero tu casa es la que te educas ¿qué le va a hacer el padre Tomás fue bonito un momento de crisis para la familia se perdió, se perdió Jesús en el templo y al final se reencontró pero dice algo bonito que Jesús volvió con sus padres vivía bajo la autoridad aquí es nuestros papás ¿por qué tienen autoridad? ¿por qué creen que tienen autoridad sobre nosotros? porque ¿quién tiene autoridad? ¿pero por qué? nos corrigen pero ¿quién tiene autoridad? ¿quién te hace crecer? ¿quién te hace madurar? ¿será que nos gusta crecer y madurar? no duele ¿crecer duele? y tus papás cada que te corrigen te cae mal te cae mal pero te está ayudando a crecer y como te ayuda a crecer te doy Es que no me quiere mi papá, es que no me quiere mi mamá, porque no te quiere, es que me corrige todo el día, ah, te quiere mucho, y tú caigas, si no te quisiera mi caso te haría que te pierdas, ah, ahí está, es que me cae mal, cortate bien, si tú haces las cosas bien, no te vas a decir nada. Ustedes invito, hermanas, hermanos, vamos a abandonar nuestra familia, vamos a aceptarla, vamos a perdonar, pues los errores que hay, todos los errores, los aceptamos, y vamos a crecer en la lucha, que el sigo de los papás, tiene la autoridad con los hijos, al menos los hijos sepan, que en él confece con los papás, y cuando hagan algo mal, también diganles, ¿Será posible, hermanos, que a sus papás a menos los corrijan ustedes? Pues a veces los corrigan, y que dice el papá, un carácter, ¿sabes? ¿Metido? ¿Qué te importa en mi vida? Ay, a ver, que se que el papá no lo hacemos, o papás, escuchemos a los hijos, también ellos nos van a ayudar. Entonces, aquí es importante, sentamos a las familias para que nos ayudemos, para estar con la mano, para crecer, y crecer siempre va a ser, es difícil, pero que siempre busquemos nuestra familia. Hoy cuidamos a Dios por todas las familias, en cada paso hay problemas, dificultades, dolor, tristeza, ese es parte de caminar. Pero con la familia de la vida busquemos crecer, y ser mejores. Como demonios, aquí vengamos a la casa de Dios, y como familia también, crezcamos cada día, y damos a Jesús que nos dé esa capacidad, de crecer, cada día siempre como es. De la Virgen María, que nos acompañan, en este día, y damos a su bendición. Vamos a la Virgen María, que nos acompañan, en este día, y damos a su bendición. Vamos a la Virgen María, que nos acompañan, en este día, y damos a su bendición. ¡Gracias! 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 Celebrando el glorioso nacimiento de Cristo el Señor, oremos, hermanas, hermanos, al Padre Celestial, te lo enviamos para tu salvación, digámosle, te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que todos los fieles conserven y proficien su fe en Cristo, Dios como un Padre y hombre, como nosotros, rogamos al Señor, te rogamos al Señor. Por todos los fieles, para su vida, y descanso para su Espíritu, rogamos al Señor, te rogamos al Señor. Por los que en estos días de Navidad sufren la causa de la soledad, de la pobreza y del desamparo, rogamos al Señor, te rogamos al Señor. Por todos nosotros, para que vives, nos alegramos con el nacimiento de Cristo, sentamos la urgencia de acreciar su mujer y llevar a todos los hombres, rogamos al Señor, te rogamos al Señor. Te rogamos también por todas las familias, para que Dios consiga crecer día a día en la humanidad, en el perdón, en la reconciliación, en la paz, oremos. Escucha, Padre del Cielo, la oración de tu iglesia, llena de confianza por el nacimiento de tu Hijo, que suplica por todos los hombres y mujeres de la tierra, por Jesucristo nuestro Hijo. Amén. Yo soy un pastorcillo, yo soy un pastorcillo, camino de vivir. Yo soy un pastorcillo, 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 yo soy un pastorcillo La Biblia te recibe, la Biblia y San José En mí yo me sonríe, sonríe el Emanuel Con el pan, con el pan, yo le pido la paz, con la leche y la miel Yo le pido la fe, con el pan, yo le pido la paz, con la leche y la miel Yo le pido la fe Con el pan, con el pan, yo le pido la paz, con la leche y la miel Que el mismo rey en el cielo, les sonríe el Emanuel Con el pan, yo le pido la paz, con la leche y la miel Yo le pido la fe, con el pan, con el pan, yo le pido la paz, con la leche y la miel Yo le pido la fe Con todos mis amigos Vendremos otra vez Ayer yo nacido Era otra vez Por el mar, por el mar Yo le pido la paz Con la leche y la miel Yo le pido la fe Por el mar, por el mar Yo le pido la paz Con la leche y la miel Yo le pido la fe Yo le pido la fe Yo soy un paso Sí, yo Casi, yo Vendremos otra vez Ayer yo nacido La leche y la miel Oye, yo Vendremos otra vez Yo le pido la paz Con la leche y la miel Yo le pido la fe Con el mar, por el mar Yo le pido la paz Con la leche y la miel Yo le pido la fe La vida en tierra es libre, la vida en San José El niño le sonríe, sonríe, va a poner Por el paso, por el paso, el niño se va a poner El niño le sonríe, sonríe, va a poner El niño le sonríe, sonríe, va a poner El niño le sonríe, sonríe, va a poner Por hermanos, amadas, para que este sacrificio nuestro se alemana Dios Padre Todopoderoso Te ofrecemos Señor el sacrificio de reconciliación Te pedimos con humildad que por la intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José Fortalezcas nuestras familias en tu gracia y en tu paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor estoy con Usted Amén Levantemos el corazón Amén 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 por él seamos impulsados al amor de lo invisible por eso con los ángeles y ajángeles con los tronos y dominaciones con todos los monos celestiales cantamos en cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor del Universo que nos sale en el cielo y la tierra de su gloria, oh sana, oh sana oh sana, oh sana en el cielo oh sana, oh sana oh sana en el cielo bendito y creyente en el nombre del Señor, oh sana en el cielo oh sana, oh sana, oh sana, oh sana como eh, oh моя, oh sana en el cielo no me supo de bien en el cielo oh sana con la que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y los tuyos hijos, que nos vamos a celebrar los misterios. Porque él dijo la noche que iba a ser entregado a tu mamá, y los de las que se bendijo, el patrio de los discípulos, diciendo, tome, y por más protegería, porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El mundo bajó de la cena como en cáncer, cuando la se bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tome, y le va a todos los de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, hombre, rey, eterna, que será hermana por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. 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 Así pues, Padre, haz celebrar ahora la gloria de la pasión salvadora de tu hijo, la escuela de resurrección y haces un deseo. Mientras esperamos su vida gloriosa, nos deseamos en nuestra acción de gracias, del sacrificio vivo y santo. Y que tú miramos con la fruta de tu iglesia, reconocemos ya la víctima por mi oración, y así te volvemos a buscar, maldito fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formó según Cristo, un solo cuerpo, un solo Espíritu. Que Él nos propone lo que más permanente para que gostemos de tu edad. Junto con tus elegidos, con María la Vierta, adección, o mejor que nos acompañan con esa pec ildora y de tu hogar. Y que nos acompañan con la corrupción y con el poder de tu hogar. Queremos la palabra y la vida, y con el pez y la edad. Queremos los que haces, y la vida, con Dios que nos le olvido. Entonces, a la paz y las espacia dar a tu cabezas, que la educación y la felicidad, en la vida, a la felicidad y la vida. a sus servidores de pago francisco a todos los pueblos a todos los deseos y súplicas de esta familia que has contegado en tu presencia a todos los siglos dispersos por el mundo a los servidores de pago francisco a los servidores de pago francisco a todos los pueblos recíbelos de tu reino despearlos a todos los pueblos de la plenitud y de la victoria por Cristo Señor nuestro que concedes a todos los días por Cristo con él y él a ti Dios Padre lo impotente la humildad del Espíritu Santo con honor y con la gloria por los siglos de los siglos Amén y damos a Dios que siempre nos ayuda a vivir como hermanos que evitemos toda clase de discriminación que evitemos aquello que hace sentir menos al otro que siempre nos sintamos iguales a todos los siglos Amén Y vimos que nuestra principal escuela es la calumnia, y ahí nosotros tenemos que aprender a pedir perdón, a perdonar. Señor, siempre estamos dispuestos a buscar la reconciliación, que recordemos que todos tenemos errores, que todos fallamos, pero que es importante saber darnos la mano y volver a empezar. Por eso antes de comunicar, nos damos el signo de paz, queremos siempre llevar paz, reconciliación, alegría. Papá del Señor, desde siempre con Usted. Amén. 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 Amén Señor, que Dios déjese a sus manos con la mamita María, y decimos todos, Jesús mío, yo creo, espero, adoro y le amo, y te pido el perdón por los que abren el fe, no esperan, no adoran, y no le aman. Jesús mío, en la llave de tu corazón, que incongruen al patrón, a los obispos, a nuestros sacerdotes, especialmente a nuestras familias. Madre de tu corazón, sagrado corazón de Jesús, bendito por Dios, sagrado corazón de Jesús, bendito por Dios. Madre de tu corazón, sagrado corazón de Jesús, bendito por Dios, bendito por Dios, bendito por Dios. Madre de tu corazón, sagrado corazón de Jesús, bendito por Dios, 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 bend Tú devorarás, tú sangreás, tu alma y tu divina, con Dios escondido en tu mar, con Dios escondido en tu mar. Concedernos, Padre de misericordia, que la eficacia de estos sagrados misterios, con Dios escondido en tu mar, con Dios escondido en tu mar. Concedernos, Padre de misericordia, invitemos constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia para que superamos las abdicciones de esta vida, consigamos gozar eternamente de su compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. Agradezco al Padre Tomás la invitación, agradezco a la comunidad su recibimiento y lo que han compartido conmigo, con mis hermanos y compañeros. Por Jesucristo, mi oración, les quiero que sigan haciendo oración con todos los sacerdotes, con todos los obispos, para que seamos buenos servidores de la comunidad. Que en este día Dios bendiga a todas las familias, bendiga a sus comunidades. Que a todos nos den la alegría y la paz, que libren las fiestas de la vida. Que a todos nos den la alegría y la paz, bendiga a todas las familias, bendiga a todas las familias, bendiga a todas las familias, bendiga a todas las familias. Bendiga a todas las familias, 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 bendiga a todas las familias. y de buena voluntad y es la participación de la Iglesia Celestial y la bendición de Dios poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes la alegría del Señor y de nuestra fortaleza nos demos ir en paz les doy muchísimas gracias al Señor Luis Manuel por esta gran caridad y esta gran amistad que es el Señor y el Señor es lo que tienes que regresar a la ciudad de México para ir a la chapanza ese tiempo, esa entrega esa alegría y ese mensaje que nos hace regalado en esta mañana que Dios te siga bendiciendo santificando en tu ministerio no siendo paciente pero muy un bello y un bello en el nombre de el Señor muchísimas gracias aplausos aplausos Gracias. 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 Gracias.